El Centro Escolar de la Colonia Las Viñas, del municipio de Huachapán, recibió mejoras en su infraestructura con tal de resguardar la seguridad de los estudiantes y maestros. El director del Centro Escolar explicó a detalle las mejoras en el proyecto. Fíjese que lo que se ha hecho son dos aulas nuevas, servicios sanitarios de parvularia, bodega-cocina y la cerca-perimetral. Se ha remodelado un pabellón de tres salones con ventana solaire, con cielo falso y piso cerámico, más la pintura. Y por supuesto también los servicios que ya teníamos en existencia, servicios sanitarios. Desde el momento en que fue entregada la obra, desde ese momento los niños se han sentido totalmente diferentes en las condiciones que ya esta nueva infraestructura nos deja. Las obras fueron realizadas por la Embajada de Japón y la Alcaldía del municipio de Huachapán por un monto de más de 96 mil dólares. Este es un reporte de laprensagrafica.com